Hola, hola, este es el programa Jóvenes como tú y te doy la bienvenida. Regresa a casa. El que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. En 1992 se celebró el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. En mi experiencia personal recuerdo ese año como agridulce, pues experimenté dulces momentos de victoria espiritual, pero también viví situaciones amargas que me inquietaron durante mucho tiempo. Ese año y con solo 16 años de edad comencé a asistir a la iglesia dentista de mi sector y me atrajo tanto la camaradería que decidí asistir regularmente. Fueron días maravillosos, sin embargo no todo fue color de rosa. La idea de asistir a la iglesia no agradó a mis familiares, especialmente a mi madre. Por cuestiones laborales falté un sábado a la iglesia. Nunca imaginé que esa acción desataría toda una tormenta. Aquel mismo día, mientras almorzaba con mi familia, los miembros de la iglesia fueron a visitarme, pues como estaban preocupados porque no había ido a la iglesia aquel sábado. Tan pronto los hermanos se hubieron retirado, los minutos se convirtieron en horas. Fue una tarde aterradora. Mi madre comenzó a recriminarme por mi mal comportamiento al desobedecerla y asistir a la iglesia. Los meses siguientes me parecieron años. Cada día se libraba una nueva batalla, hasta que un día tomé la decisión de bautizarme. Le comuniqué mi decisión a mi madre y ella me dijo, en esa iglesia no, y me dio una bofetada. Intenté explicarle, pero lo que conseguí fueron varios bofetones más. No obstante, entre lágrimas le dije que la amaba y la respetaba, pero que no daría un paso atrás. En ese momento me golpeó aún más fuerte y me dijo, si es así, te vas de mi casa. Salí de casa sin tener a dónde ir, pero Dios proveyó un refugio para mí en la misma iglesia. Al cabo de nueve meses, mientras estaba en la puerta de la iglesia, escuché la voz entrecortada de mi madre diciéndome, quédate en la iglesia dentista, pero regresa a casa. Ya han pasado 25 años desde aquel día. Hoy soy pastor adventista, tuve el privilegio de bautizar a mi madre. Hoy descansa esperando la resurrección. A mi padre y a uno de mis hermanos. El camino de la fe está lleno de obstáculos, pero también de esperanza y la seguridad de que Dios nos guía en todo momento. No temas. Recuerda que esta fue una historia de Roberto Matos de República Dominicana. Te invito a que no te pierdas el próximo capítulo de Jóvenes como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!